Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actos y Decisiones, el micronoticiero de cinco minutos de la Asamblea Departamental de Antioquia que les cuenta sobre el trabajo serio de los 26 diputados por el bienestar de los habitantes de Antioquia. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. La región del Bajo Cauca es escenario del desarrollo minero en Antioquia, pero en la actualidad, según el diputado del Polo Democrático Alternativo Jorge Gómez Gallego, sus habitantes han visto disminuida la economía debido a la persecución a los mineros, tanto pequeños como medianos. Una de las preocupaciones que se hizo visible en la visita del diputado Jorge Gómez por la subregión del Bajo Cauca fue precisamente la explotación minera en la zona, pues la informalidad del oficio está afectando considerablemente la economía de sus pobladores. Porque la minería, que es la principal fuente de ingresos de la subregión, está de capa caída, pero no porque la gente no quiera trabajar, sino porque el Gobierno Nacional, acompañado por el Gobierno Departamental, hay que decirlo, viene haciendo operativos para prohibir lo que ellos llaman minería criminal, que no es tal. La minería criminal no es otra cosa que la minería informal. El Corporado continuará con el acompañamiento a los mineros y reiterando el llamado al Gobierno Departamental para que continúe asesorando a los habitantes de la subregión y garantice a sus pobladores las herramientas apropiadas para propiciar la minería formal. El fortalecimiento de la malla vial en todas las subregiones del departamento es una de las acciones de infraestructura del Gobierno Departamental que resalta hoy en actos y decisiones el diputado Alpidio Betancur. El desarrollo vial sirve a dos propósitos fundamentales, mejorar la competitividad y generar equidad social. Por esta razón, las vías del departamento de Antioquia son uno de los puntos positivos de la actual administración, según resalta el diputado Alpidio Betancur. El corporado cree que el trabajo en obras de infraestructura y de la malla vial ha sido exitoso. Se ha hecho un gran trabajo, ha habido un gran avance en la mayoría de las vías con las particularidades que notamos, como la vía al acceso al Bagre y el mantenimiento de la vía del Carmen Canadá que esperamos que en los próximos meses se le haga la intervención. La calidad en la atención en salud, tanto en el departamento como en el país, es uno de los temas más complejos de los últimos años. Por eso el diputado liberal y médico Héctor Jaime Garro nos cuenta aquí en actos y decisiones cuáles son los momentos para definir qué es una buena prestación del servicio de salud. La salud en Colombia es uno de los temas más complejos de los últimos años, sobre todo cuando se trata de evaluar la calidad en la prestación de este servicio. El diputado del Partido Liberal y Médico Héctor Jaime Garro nos hizo un repaso de los momentos que pueden definir una buena atención en salud. Los tres momentos específicos que podemos identificar como la cadena de retrasos para tener una atención oportuna y de calidad son, el primero, el reconocimiento de los signos de peligro y la decisión de acudir a un centro asistencial. El segundo, llegar al centro asistencial y recibir la atención con prontitud sin barreras administrativas. Y finalmente, la calidad en la prestación del servicio, que debe partir de un diagnóstico oportuno, de contar con los insumos, de contar con los recursos tecnológicos y si corresponde la remisión a un nivel superior de complejidad. No olvide estar siempre atento a los signos de emergencia y tener a la mano los teléfonos de las autoridades que le pueden ayudar. Recuerde no automedicarse y tener presente que prevenir siempre será mejor y más económico que curar. Hasta aquí Actos y Decisiones. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado a las 7 y 25 de la noche con más información de la Asamblea Departamental. Recuerden visitar nuestras redes sociales www.asambleadeantioquia.gov.co y en Twitter arroba asambleaantioquia. Gracias, hasta pronto.